¡Hola, students! Bienvenidos a una nueva clase de Language. El día de hoy vamos a conocer una linda historia de una ananita. Pero antes voy a dar las instrucciones generales, así que mucha atención. Recuerden estar en un lugar cómodo, donde este libro es libre de ruido, ¿cierto? Donde tengan lo justo y necesario para esta actividad y así dar distracciones, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Entonces, bueno, estamos en nuestra clase número 4, ¿cierto? De los terceros básicos A y B, ¿ya? Miscote les deja muchos saludos al tercero básico B, ¿ya? Que en esta clase no va a poder estar por el tema de la cuarentena. Cada uno está en su casita haciendo sus clases, pero les deja muchos saludos a cada uno de ustedes. Comenzamos. Bueno, los materiales de esta clase es su cuaderno de language, ¿cierto? Su estuche y una lectura a lección. ¿Qué quiere decir eso? Que usted en su casita va a buscar un cuento, una receta, una noticia del diario, ¿cierto? O va a buscar un cuento o una fábula en internet, ¿ya? La que ustedes prefieran. La que a usted más le guste. Esa van a buscar. ¿Ok? Van a dejar registrado en su cuaderno lo siguiente. Primero la date, ¿cierto? La fecha del día de hoy. El objetivo que es leer y comprender un texto determinado. Pero antes de que ustedes tengan que leer su texto, vamos a hacer una comprensión lectora. Así que les pido que pongan mucha atención a este cuento, a esta lectura. Porque después van a aparecer unas preguntas que vamos a responder en conjunto, ¿ya? Ustedes tienen que ir dejando registrado entonces su date, el objetivo, el nombre de este texto que se llama la araña Ariadna. Y van a ir escribiendo pregunta y respuesta. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo todos juntitos. Ya, recuerde el uso de mayúsculas, no olvide los tildes, los puntos, las comas, que son muy importantes. Y también recuerde escribir con letra clara, que yo pueda entender lo que ustedes me quieren decir. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. La araña Ariadna. En las madrugadas, la araña Ariadna teje su hermosa tela con finos hilos de seda. Porque a lo largo del día, su tela es destruida por aves, zorros, ardillas y otros mamíferos que por fatal casualidad la encuentran en su camino. Los lagartos y las lagartijas son sus peores enemigos, porque le disputan y le roban las presas atrapadas en su resistente y pegajosa tela. E incluso, ella debe estar rápida y atenta para evitarles servirles de comida. En su tela quedan presos los ruidosos grillos, los inquietos altamontes, las incautas moscas, las alocadas mariposas y otros insectos doradores. También, los torpes escarabajos quedan allí enredados. Pero la araña Ariadna aborrece a estos bichos por su sabor amargo y asqueroso. Ahora estamos en primavera y la araña Ariadna anda enamorada de Arano, un hermoso macho que desde hace dos días la está cortejando. Y esta mañana, la sendosa Ariadna no ha tejido su tela, porque Arano, valiente y atrevido, se ha acercado y está a su lado acariciando sus patas. Y era tan hermoso. Y tan apetecible, que de un bocado se lo ha comido. ¡Oh, Ariadna lo quiso con su enamorado! Ya. Ahora vamos a pasar a la parte de comprensión lectora. Así que, yo voy a leer la pregunta, les voy a dejar un espacio para que ustedes igual piensen la respuesta. Y van a ir dejando registrada en su cuaderno pregunta y la respuesta correcta. ¿Ok? Recuerden nuevamente el uso de mayúscula, letra clara, no olviden los tildes. Las comas, los puntos. Y sobre todo, me he dado cuenta que algunos estudiantes, al escribir en letra manuscrita, ¿cierto? Donde van todas las letras tomaditas de su mano, ingresan o escriben la letra B en imprenta. Y eso no, ya. Evitemos eso de estar mezclando los tipos de letras. Solamente un tipo de letra. Ok, comenzamos. ¿Cuándo teje su tela la araña Ariadna? Alternativa A, por las noches. B, por la mañana temprano. Y C, durante el día. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, vamos pensando en su casita. Que sale al principio del texto. Ok. ¿Cuándo teje su tela la araña Ariadna? Alternativa B, por la mañana temprana. Ya en el texto sale que es por la madrugada. O sea, que es la mañana muy temprana. ¿Quién destruye su tela? A, las aves y los mamíferos. B, las ardillas y el viento. C, los lagartos y los escarabajos. ¿Cuál será la alternativa correcta? Recuerden que si a ustedes se les olvida cierta información, deben volver al texto y buscar la alternativa correcta. Ok. ¿Y a quién destruye su tela? Alternativa A, las aves y los mamíferos. Vamos a marcar aquí. Aquí, esperen, aquí. Las aves y los mamíferos. Esa es la respuesta correcta. ¿Quiénes le roban su comida? Alternativa A, algunas aves. Alternativa B, algunos mamíferos. Y alternativa C, algunos reptiles. Una pista en el texto sale que son los lagartos y las lagartijas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso a qué corresponde? ¿Son aves? ¿Son mamíferos? ¿O son reptiles? Recordemos la materia de science. Very good. Very good. Son los reptiles. Ariadna tiene que estar atenta para esconderse de A, las aves. B, los lagartos y las lagartijas. O C, los mamíferos. ¿De quién tiene que estar atenta, Ariadna? Para que no la encuentren y no se la coman. ¡Ay, qué terrible! Vamos pensando. Y la correcta es la alternativa B, de los lagartos y las lagartijas. ¿Qué animales quedan prendidos en su tela? Grillos, saltamontes y caracoles. Insectos y reptiles. Grillos, saltamontes y otros insectos. Esta está muy fácil, ¿cierto? Alternativa C. Pasamos a la siguiente. A Ariadna no le gustan los escalabajos porque tienen un sabor amargo y asqueroso. Son muy torpes en su vuelo. Destruyen su hermosa tela. A ver, vamos pensando. ¿Será A, B o C? La alternativa correcta es la letra A, porque los escalabajos, según Ariadna, tienen un sabor amargo y asqueroso. ¿En qué estación del año transcurre esa historia? A, primavera. B, verano. C, otoño. Y esto está en el texto escrito. Literalmente está ahí, ¿ya? Así que recuerden, si no saben algo, tienen que volver al texto e ir buscando la información. ¿Ya? ¿En qué estación del año transcurre esta historia? En primavera. ¿Quién es Arano, un escalabajo, un lagarto o una araña? ¿Quién será Arano? Very good es una araña que a Ariadna le gustaba mucho. Era su amor, ¿cierto? ¿Y cómo acabó esta historia? Esta historia tiene un final bastante curioso, ¿cierto? ¿Ariadna y Arano fueron felices, como en todos los cuentos, para siempre? ¿O Ariadna se comió a Ariadna se comió a Arano? ¿O Arano se marchó? ¿Cuál era la historia, el final de esta historia? Correcto. Ariadna se comió a su enamorado Arano. Muy bien, students. Con eso hemos finalizado. Acá también tenemos una sopa de letras. Por ejemplo, yo ya encontré una. ¡Oh, mira, mis Juanita, qué rápido! Araña. La voy a tachar porque, miren, justo aparece acá. Araña. A ver en sus casitas, ¿cuál la reencontraron? ¡Oh, ya encontré varias! Ardilla. Aquí tengo ardilla. Y encontré otra más. Y esta va a ser la última. Esta sí que es la última. Las demás se las dejo a ustedes. Saltamontes. Ustedes, obviamente, tienen que hacerlo mejor porque la mis Juanita está aquí con su mouse tratando de cerrar las palabras. ¿Ok? Bueno, la actividad, entonces, de la clase de language es, primero, escribir en sus cuadernos la pregunta y respuesta que se encuentran en este texto que estuvimos haciendo en conjunto, ¿cierto? Para que así permita que ustedes están haciendo la clase de language, su papá o su mamá estén haciendo también sus deberes, ¿ya? ¿Ok? Y número dos, este es un caso opcional. Si ustedes pueden imprimir la sopa de letras, es lo ideal, ¿ya? Ustedes la imprimen, la realizan y la pegan en su cuaderno. Si usted no tiene impresora, no se preocupe, ¿ya? Esta actividad va a quedar como opcional. La que sí nos va a quedar opcional y que es obligatoria hacerla, es que usted busque en su casa una lectura de libre lección, o sea, la que a usted más le guste, la que usted prefiera, y pedirle a su papá, a la mamá, a un hermano, a la abuelita, que lo grabe por un minuto leyendo, para que así yo pueda saber qué tan bien lee usted, porque ya estamos en tercero básico, ya no podemos estar leyendo así de re, cu, e, no. Que estamos en tercero básico, ya es un nivel más avanzado, por lo tanto su lectura debe ser así, fluida. ¿Ok? Entonces, van a quedar tres actividades. Escribir en su cuaderno de language, pregunta y respuesta, de manera opcional la sopa de letras, y la última, que es muy importante, pedirle a un adulto que lo grabe leyendo un cuento, un texto, una fábula, una receta de libre elección. ¿Ok? Recuerde subir toda la evidencia de los trabajos a la plataforma de Classroom. Classroom es la plataforma oficial, así que ahí deben estar subiendo todas sus actividades. ¿Ya? Cualquier duda, consulta a través de los medios formales, ¿cierto? De correo o de Classroom. ¿Ok? Entonces, esa es la actividad de la clase de hoy. Espero que puedan organizar su semana, y espero con ansias esos videos con cuentos y noticias muy entretenidas. ¿Ok? Nos vemos. Besitos. Bye. 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 Gracias.